En el grupo B está encuadrada Holanda y Holanda, aunque yo creo que presenta alguna duda con este doble pivote defensivo que va a poner el seleccionador de De Jong y Van Bommel que quizás es su punto débil junto con los centrales desde luego lo que está claro es que arriba tiene dinamita porque Robben por una banda indiferentemente sea la derecha o la izquierda en este caso vamos a ponerla por la derecha y yo creo que una de las revelaciones de esta Eurocopa si realmente como dicen los partidos de preparación le da bola, le hace jugar es Afelay yo creo que Afelay por la izquierda si Robben juega por la derecha puede tener mucha participación y por supuesto arriba Van Persie es sinónimo de gol y aunque yo creo que va a jugar con un solo delantero salvo que la cosa se complique y vayan por detrás en el marcador Van Persie ya es un seguro de gol el solo pero es que si encima Holanda junta a Van Persie con Junterer ya el sinónimo de gol se multiplica por dos porque han hecho una temporada impresionante y han hecho muchos goles además tenemos a Schneider comandando el medio campo que es el que reparte juego a las bandas y el que va a encontrar a Van Persie o a Junterer cuando juegue Junterer desde luego se nos queda un equipo que va a pasar el grupo casi casi prácticamente seguro aparte del doble pivote que vamos a ver dos jugadores veteranos vamos a ver en qué nivel está otra duda por ponerle otro pero a Holanda sería la línea de centrales Eitinga Matixen el del Málaga que bueno son dos centrales fiables pero tampoco son los mejores centrales del mundo en línea general Holanda no debería de pasar mucha dificultad en este grupo B Número ee Y